Mi nombre es Lamberto Macías, me dicen Macías, voy contra el Príncipe Cuadras, es campeón. Es una oportunidad, uno en un millón que voy a tener porque no se me ha presentado esa oportunidad. Si no se logra la victoria, pues es una simple experiencia y a ese nivel que supuestamente ya vamos a estar en ese nivel. Como tipo de pelea de él, a la mía es un poco diferente, porque él es un poco agresivo, yo soy un poco paciente, yo soy más cazador. Él no, él es un bajador, es lo que tratamos de ser paciente, paciente, como él es muy agresivo, pero esperar nomás para que venga, para que venga solo del bolso. Como hice él con todo, con todo, también bien preparado para decir lo que venga. A mí como siempre he dicho, a mí no me gusta hablar bajo el rin, sino arriba el rin. A mí bajo el rin no me gusta hablar, sino arriba el rin confunde. Gracias. 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 Gracias.